cómo blanquear la ropa teñida tres trucos efectivo a todos alguna vez no has pasado que sin querer lavamos la ropa blanca con ropa de otro color y al salir de la lavadora nos encontramos con prenda totalmente teñida y otras de colorada por otra parte también nos sucede que la vestimenta blanca se mancha con comida bebida marcadores rotuladores y otras tintas las cuales dejan nuestra ropa en un mal estado pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer número 1 vinagre como siempre el vinagre vuelve a convertirse en nuestro aliado número 1 en la limpieza del hogar y la ropa no es la excepción el vinagre es ideal para deshacerse de manchas amarillas como las que aparecen en las axilas así como para quitar las manchas de tinte y de tinta para esto vas a necesitar ingrediente una taza de vinagre mejor si es blanco pero se puede usar de manzana o vino 2 2 litros de agua 3 una cucharada de detergente líquido elaboración 1 llena el cubo con los 2 litros de agua puede ser más o menos sin problema agrega la taza de vinagre en conjunto a la cucharada de detergente remueve bien para que se integre 2 sumerge la ropa o la zona de dicha prenda donde se presenta la mancha déjala reposar por toda una noche si la prenda es un poco delicada mejor déjala una hora y revisa su estado antes de dejarla por más tiempo pero como máximo déjala tres horas seguidas 3 saca la prenda de la mezcla y lávala directamente a la lavadora o bien lávala a mano con agua fría 4 déjala secar al aire libre y repite si la mancha no ha salido del todo número 2 agua oxigenada para desmanchar la ropa blanca el agua oxigenada es excelente para deshacerse de la mancha en la ropa blanca y en especial la causada por prenda de color toma nota agua oxigenada con detergente este truco es súper efectivo en prenda de lana o cuya mancha de tinta o de tinte de otras prendas de color sean más tenues 1 disuelve una cucharada de detergente en un poco de agua 2 agrégale 3 cucharadas de agua oxigenada 4 pon en remojo dicha pieza por alrededor de 1 30 minutos 4 seguidamente lava la prenda como de costumbre agua oxigenada con armoniaco para usar este truco para blanquear la ropa blanca teñida sigue estos sencillos pasos pero ten en cuenta que se recomiendan para manchas grandes muy reseca y para prenda que no sean delicadas 1 llena un balde con agua y agrégale 3 cucharadas de agua oxigenada con unas 5 gotas de armoniaco 2 pon la prenda en remojo durante 5 minutos 3 después de este tiempo lava la prenda blanca como hace normalmente número 3 limón el jugo de limón es conocido mundialmente por su efectividad en contra de la mancha esto se debe a su increíble propiedad de antibacteriales desinfectante y blanqueante para usar este truco casero para blanquear la ropa blanca y eliminar mancha en ella sigue estos pasos 1 corta un limón por la mitad o en cuarto 2 frota directamente el limón contra la mancha y deja que el jugo penetre la tela 3 colócala al sol directo y vigila que tanto se va blanqueando eso sí tiene que estar realmente atento para que la prenda no se decolore de más y se tropee 4 cuando la mancha haya desaparecido en su totalidad evita su exposición al sol si necesita salir o bien la bala como de costumbre para eliminar los residuos del limón y 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 Gracias.